¡Suscríbete al canal! ¿Soy muchos? No, ¿verdad? Se va recargando con el tiempo también Entonces sí que me renta mejorar esto ¡Joder! Parker Sí 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 Pues no es el primer robo que... ¡Paro! Durante mi semestre como asistente en UNESCO No tuve tiempo de disfrutarlo Pero no descarto volver a la enseñanza algún día Atención, unidades Atraco a mano armada Necesitamos agentes en Hudson Town Tío, tío Es de mala educación apuntar a la gente a la cara Se te tiene que ir mucho la pinza para atracar una tienda en la ciudad protegida por Spiderman Pues sí La verdad es que sí Será mejor que no esté aquí cuando llegue la poli La receta del pastel de la tía May Aunque jamás he logrado prepararla yo Yo sí entendí... Si entendiese lo que pone ahí Haría la mago Pero yo soy bastante peor Vaya, hay cola en la puerta Pero siquiera es Black Friday No tenéis pinta de cerrajeros No tenéis pinta de cerrajeros ¡Uy! Si no se os da bien portar cerraduras No hagáis estas cosas ¡Casi voy a la! A todas las unidades tenemos una persecución en curso. Necesitamos agentes en el Distrito Financiero. Date prisa, güey. Voy a jugar a Battlefield V con un colega. Venga, chao, tío. Esto lo voy a hacer ahora. Es una secundaria. La infame receta del pegote. Debería añadir un paso 10. Procura no quemar el apartamento de MJ. Joder. 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 Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos. Es buena esa. Es la gracia. No tengo muy claro qué está pasando. ¿Y qué hacemos contra ella? ¡Te arrepentirás! ¡Eh! ¡Para ya! ¡Joder! Dar palizas monumentales a los traficantes es mi antidroga. Está de camino. Y yo también. Un punto de habilidad. Vale, ahora puedo quitar fusiles. ¡Oh! 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 ¡Tres ruedas en ese! ¡Tres ruedas! ¿Qué es eso? ¿Pero? No tengo pruebas para una orden. Si entras, estás por tu cuenta. Dime algo que no sepa. ¡Eh! ¡Allí está! ¡Maldita sea! ¡Quita! ¡Chef! Bueno, vale. ¡Qué demonios! ¡Vale! 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 A ver Op, op, op Clipollas De puta madre Me vale Vale Me encanta como se mueve, tío Te lo juro Amigos, hay un oyente en línea al que necesitamos escuchar Adelante, señor Sí, unos psicópatas casi me atropellan en una persecución con la policía Si no me mataron, fue de milagro Pero aquí viene lo verdaderamente chocante Vi a Spiderman en el lugar y no hizo nada para detenerlos ¡Ajá! Y por supuesto que no ¿Por qué? Sin duda porque suponía demasiado esfuerzo A Spiderman no le gusta esforzarse Quiere que todo sea fácil O no le interesa Típico de su generación ¿Saben a quién culpo? A Internet Menos a la parte de Internet que emite mi programa Que realiza un gran servicio público Compré esta calculadora gráfica en una tienda de empeños Se me estropeó en pleno examen de trigonometría Eso me pasa por querer ahorrar Madre mía, tío Un puto desastre Porque voy a confiar en tu palabra Me has dicho que las secundarias son la hostia Las iba a hacer de todos modos Pero Gracias a Rocky Tengo ciertos hype Y no, no son todas las banderas Porque he visto una bandera de Spiderman Dense Mira, sé que has estado pirateando nuestras torres de vigilancia No he sido yo O sea, ¿qué torres? No me importa En realidad necesito ayuda Creo que están bloqueando el sistema Y estarán usando varios dispositivos para ocultar el rango de frecuencia ¿Podrías echar un vistazo? Si me ayudas, no le diré a nadie que nos estás pirateando Prefiero el término compartir, pero... Vale Puedo detectar La señal que emiten los inhibidores Solo tengo que dar una vuelta por el distrito financiero y dar con la... Vale He encontrado una señal Solo he de seguirla Doscientos... Doscientos... Vale Está aquí arriba ¡Eh, loura! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh, wow, 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 ¿Te gusta eso, Spiderman? ¡Hop! Oh, ok ¿Ya has visto el otro? El otro está aquí ¿Qué? ¡Gracias! No quiero usar toda la concentración para los ataques especiales Y no por nada Sino porque prefiero curarme ¡Gracias! 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 todos ciegos tampoco es tan injusto. Corrijo lo que he dicho. Adiós. 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 Vale, ese era el último. El sistema ya debería volver a funcionar. Spiderman, el sistema vuelve a funcionar. Genial. ¿Sabes algo sobre el agente de Fisco, esos trajes? No, pero el sistema informa de actividad no autorizada en el puerto. Te envío las coordenadas. Voy a ver. He de llegar al puerto antes de que escapen. Vale. O sea, antes de que lleguen las patrullas, básicamente, porque... Una cosa que siempre me ha hecho gracia de la policía, en las películas al menos, es ir con las sirenas ahí a todo volumen. Como, escapar, escapar. ¡Wiu, wiu, la policía! No sé qué planean, pero seguro que nada bueno. He de averiguar para qué son esas armas. ¿Has visto oído esa impresa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¡Atento! Es mi hermano. Mierda No No te veo ¿Qué me lo has hecho? Armas, uniformes de guardia E identificaciones Pensaba en sacar a Fisk de la balsa Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale!